Hola que tal, bienvenidos al quinto capítulo de los rudimentos que deberían saber. Antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que están dejando su like, que están suscribiéndose al canal y que están dejando su comentario. Ya saben que todos los jueves hay nuevo vídeo en este playlist los rudimentos que debería saber. Vamos a empezar con uno de los rudimentos que me pareció muy interesante al momento de leerlo en el stick control, estamos hablando del rata macchur, este ejercicio estuve practicando hace un par de horas, hice unas combinaciones y quiero mostrárselas hoy, así que nada vamos a hablar un poco de este ejercicio. Bien lo que utilicé para este ejercicio fue un doble rata macchur liderado con mano derecha, un triple rata macchur liderado con mano izquierda, finalizamos con un para ir, voy a hacerlo lento para que lo entiendas. Bien la idea de este ejercicio es trabajar resistencia y velocidad en las manos, pueden subir la velocidad siempre y cuando respeten los acentos y los diros que creo que es muy importante en este ejercicio, voy a tocarlo más rápido. Este ejercicio es para trabajar la velocidad y la resistencia, un consejo que quiero darles es trabajar este ejercicio entre dos minutos o un minuto y mantener el patrón para trabajar pura velocidad y resistencia, creo que ayuda muchísimo al momento de tocar en la batería. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, recuerden que todos los jueves hay vídeo en este playlist de los rudimentos que deberían saber, suscríbase al canal y deje su like y deje su sugerencia o comentario para los próximos vídeos. Recuerden seguirme en Instagram como JuanMontanoOficial, allí podrán encontrar más vídeos tocando batería. Nos vemos la siguiente semana y gracias por ver este vídeo. Chao.